Y al día del juicio se acercan Hay de aquel que no quiere escapar De una destrucción repentina Que se avecina a este mundo Por causa de la maldad Como los antediluvianos Se predicó 120 años No quisieron entender Hasta que vino el diluvio Y se lo llevo a toditos No pudieron escapar En este tiempo de hoy Se le anuncia a la gente Que viene el juicio final Donde llorara el valiente Solo hay una oportunidad Para escapar del infierno Hoy ven a Cristo el Señor Ven y entrega tu vida Hecha mano de la salvación Como los antediluvianos Se predicó 120 años No quisieron entender Hasta que vino el diluvio Y se lo llevo a toditos No pudieron escapar No pudieron escapar En este tiempo de hoy Se le anuncia a la gente Que viene el diluvio Que viene el juicio final Hecha mano de la salvación Me en el diluvio Y se le anuncia a la gente Y se le anuncia a la gente Si me doy a la gente Y se le anuncia a la gente En este tiempo de la salvación Se le anuncia a la gente Gracias por ver el video.